Adelante, Pablo. Y no toda la parte de artesanía artística y contemporánea que hay a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, la convocatoria se abrió hace más de un mes. Quiero compartir ahora la pantalla con la web nuestra, donde hemos simplificado la manera de inscribirse. O sea, aquí vais a ver las fechas del próximo evento, del 29 al 30 de septiembre. Será en el Palau de Pedro Alves. Y hemos estado trabajando conjuntamente con David, con Artes de Cataluña, en buscar una ubicación realmente muy emblemática para el evento. Y queríamos hacer el cambio, porque estuvimos en las últimas ediciones de Joya Barcelona en el Hub. Y queríamos un nuevo sitio y algo que realmente fuera relacionado con la artesanía contemporánea. Porque el Palau de Pedro Alves fue durante muchos años el Museo de Cerámica. Y luego pasó a ser el Museo de Arts and Crafts. Entonces, tenía todo el sentido hacer la feria. Aquí tenéis unas fotos más del espacio. Vamos a tener 3.500 metros cuadrados de espacio expositivo. Que son en diferentes salas. Las salas estarán divididas por artistas individuales. y galerías de colectivos, instituciones. Aquí podéis ver un poquito el plano del espacio. Y para inscribirse, como David dijo también, estamos abiertos 10 días más. Es decir, faltarán solamente 10 días para enviarnos el portafolio. Es la primera vez que hacemos este tipo de inscripción. Y no pedimos 5 piezas de la última colección o de las últimas creaciones. Sino que para la Comisión Cultural es muy importante ver todo el recorrido del artista. Y no solamente el último trabajo que hizo. Porque queremos conocer en más profundidad lo que es la trayectoria. Da igual si es un artista que ya tiene una trayectoria muy larga o muy corta. Aunque sea corta, si es importante y contundente e interesante lo que está creando. Pues también, obviamente, sería seleccionado para la feria. Hemos abierto la posibilidad. Como vamos a tener más objetos y más elementos que son de diferente escala que una joya. Para los artistas individuales hemos dado la posibilidad de tener un stand pequeño o un stand mediano. Con diferentes tamaños, obviamente. Y para los colectivos, las galerías y las instituciones, pues uno está más grande también con paredes para que puedan colgar piezas. Hemos por primera vez formado un comité cultural que no solamente era parte de este año, sino de los próximos años que seleccionará los portafolios que van a entrar en el evento de 2023 y a partir de ahí. Algunos colaboradores estamos cerrando con importantes instituciones y fundaciones que nos van a apoyar y premiar y hacer con que el evento tenga una amplitud y llegue a ser un evento referente en Europa. O sea que estamos trabajando muy duro desde principios del año pasado para que esto pueda ocurrir en septiembre. Estoy abierto a preguntas para que podamos seguir la conversación. Yo quería añadir una cosa, Pablo, que se han previsto unos descuentos de inscripción para las personas que tengan el carnet de artesano. También tendrían un 30% de descuentos sobre la inscripción. También los socios del York, un 10%, y los miembros de Klimt también tendrían un 10%. También habría la posibilidad de, no sé si lo has explicado, creo que no, van a haber ventas online también a través de Klimt, como había en Joya, correcto. Y recordar a todos que es una oportunidad también importante de encuentro. Si se comen las previsiones de lo que había ido pasando en Joya, que veías que cada año la gente repetía durante muchos años y volvía. No hablo solo de los coleccionistas, hablo también de los expositores, de lo que suponía la experiencia de crear comunidad. Por eso hemos querido hacer también este Zoom de esta manera, tan abierta y horizontal, porque al final queremos ir creando una comunidad que pertenece a contemporáneos de la primera edición y que todo el mundo se sienta a gusto y pueda seguir volviendo. También estamos trabajando en una serie de actividades paralelas, de conferencias durante la feria, que tendrá lugar ahí también en el Palau de Pedro Alves, durante esos tres días, que serán muy interesantes también de nivel internacional y estamos trabajando en ese programa también, que lo iremos comunicando conforme vayamos cerrando ponentes. Pero bueno, que se va a crear un ambiente realmente que enriquecerá mucho profesionalmente y nos gustaría que todos quisierais estar ahí. Sí, por supuesto va a haber una selección, ya lo sabéis, es un tema de artesanía contemporánea de autor, se está buscando tener una selección muy focalizada en eso, en la autoría, en la contemporaneidad, y yo creo que aquí en el Comité Cultural tendremos un ahorro trabajo de poder seleccionar todo. Espero que nos enviéis vuestro mejor trabajo. Si hay alguna pregunta, si alguien tiene preguntas... Marta Eri hace un comentario, estará enfocada en piezas únicas. Bueno, sí, piezas únicas, porque están hechas de manera artesanal, pero pueden ser series, es decir, similares, pero nunca será exactamente igual. Si está hecho de manera artesanal, ¿no David? Es decir, son consideradas piezas únicas. Sí. Sí. Es un caso que formen parte de una colección, de una colección limitada, ¿no? Sí. Vale, yo tengo varias preguntas, tanto como artista y como joya brava, porque me mandaron a la reunión para el donde tengo que informar. ¿Cómo hacer el dossier como colectivo? Igual que un artista, pero con todos los... Es decir, con la selección de artistas que van a estar y cada artista que tenga un mini portfólio, ¿no? Un mínimo de... Para que nosotros podamos conocer la trayectoria de cada uno que se va a presentar de manera colectiva. Vale. ¿Y tienes un tope de personas para colectivo? No, no tenemos un número, no. Ya, porque nosotros somos, ahora actualmente somos 27 socias, entonces es complejo el tema de... Lo único que tener en cuenta, Yael, es que el espacio es limitado. Es decir, si sois 27 artistas en un espacio de 12 metros cuadrados, quizás os queda corto. Y tendréis que coger dos espacios para tener, o sea, ¿no? Es decir, 24 metros cuadrados para tener más espacio para exponer y para estar... Cada pieza tiene que respirar al final, ¿no? Y entonces yo creo que es importante. Sí, sí. Igualmente al final se va bajando gente por el tema de Inés. No, que a ti que ha escoltado. Y lo otro, así como personalmente, entonces ustedes quieren que uno ponga el currículum y más o menos todas las... O sea, en mi caso serían más o menos como los proyectos actuales, ¿no? Y finalmente el proyecto que me gustaría presentar ahí en contemporáneo. Los últimos años, Yael. Yo diría que los últimos años es importante que veamos una evolución, ¿no? Y ya sabemos y somos muy exigentes con nosotros mismos, ¿no? Que proyectos hace cinco años muchas veces decimos, mira cómo estaba ahora, cómo estaba antes y cómo estamos ahora, ¿no? Cómo estoy mejor. Bueno, pero eso es positivo. Esto, o sea, nosotros tendremos en cuenta toda la evolución. A ver si... Y también había una pregunta que hace... He visto antes. Alguien ha hecho una pregunta sobre el tema del precio de inscripción. Marta, Marta Eri. Que comentaba que el proyecto le parece impresionante, pero que le parece un poco desproporcionado el precio de participación del artista individual. A ver... El proyecto está por debajo de otras ferias de estas características en Europa. Es un precio que creemos que es competitivo, ¿eh? Comparando... Estamos yendo a un mercado de segmento medio alto. Y también hay que tener en cuenta que si tienes el carnet de artesano, pues te beneficias un 30% de descuento. Entonces, bueno, ahí está esa posibilidad. De aquí a septiembre, si alguien no tiene el carnet de artesano, puede sacárselo, ¿no? Entonces, bueno... En relación, como David dijo, en relación a otras ferias, tenemos un precio medio bajo. Porque otras ferias en Europa es mucho más caro participar. Y si vamos, si salimos de Europa, nos vamos a Londres y a... O sea, es que... Estamos muy lejos. Sí, sí. ¿Sabes? Hablamos de 15 o 20 veces este precio para participar en una feria en Londres. También hay una pregunta de Rosa Cortiella, que habla de eso, por la trayectoria de Joya, ¿no? Que hay mucho conocimiento de coleccionistas y compradores de joyería. Pero pregunta si en otras disciplinas tenemos el mismo nivel de contactos. Yo diría, Rosa, que Joya ya lleva unas ediciones, pasándose a Joya y Objetos, ¿no? Joya and Objects. Y que ya se ha hecho un camino. Y se ha detectado que también hay un interés. La persona que tiene una sensibilidad hacia la joyería artística, si le presentas un objeto también artesano con una actitud artística o contemporánea, también es un comprador potencial de ese tipo de artesanía. Que no es joyería, pero también le interpela, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que encajará perfectamente el ex visitante de Joya, digamos, en el nuevo contemporáneo. Pero además estamos atacando a toda la comunidad, no solo la joyería. Hemos abierto mucho. Como decía Paulo, hemos estado en contacto con muchas instituciones a nivel nacional e internacional que hablan de artesanía, no solo de joyería. Por lo tanto, esperamos que sí, que haya un público muy interesado. Y creemos que hay una demanda, ¿eh? Hay una demanda de ese tipo de objeto, de pieza y de trabajo. Y estamos, ahora no nos podemos decir aún, pero estamos en contacto con instituciones que realmente representan lo que vamos a tener en la feria, que es lo mejor que hay en el mundo. Es decir, vas a ver que las personas correctas estarán en el evento porque lo estamos trabajando no desde hace poco tiempo, sino desde hace más de un año, de manera intensa. Pero antes ya teníamos esos contactos también con esas personas que podrían participar con objetos y a partir de ahí atraer a compradores y personas interesadas en artesanía. Nuria Torrente nos pregunta si el porfolio tiene que mostrar la obra que se va a mostrar durante la feria o después se puede exhibir obra más reciente que no haya estado en el porfolio. Se puede exhibir obra más reciente. Por esto pedimos el porfolio, porque sabemos que muchos van a seguir trabajando el resto del año, o todos, diría yo, para que puedan venir con piezas nuevas. También Che, bienvenido, comenta que el diseño me interesa a la fira. Tiene una pregunta pre-óptica, dice, ¿se requiere que el creador artista esté presente en todos los días de la feria o puede haber un colaborador en el stand los días en que el creador artista no puede? Puede haber un colaborador, no hay ningún problema. Lo único es que pierdes la oportunidad de conocer a las personas que van ahí. La feria son tres días solo y aparte es un horario muy reducido, de 11 a 7, de 11 a la mañana a 7 de la tarde. Si no puedes por el tema del trabajo, puedes tener a una persona que te represente. Pero es fundamental que el artista esté ahí porque personas muy importantes pueden venir a ver su trabajo y hacer los contactos adecuados. Sí, una feria es eso, bueno, una de las cosas más importantes es todas las oportunidades de futuro que te puede traer a través de la gente que conoces en la feria, ¿no? Entonces, claro, las ferias hay que vivirlas, no solo dejar el objeto irte, ¿no? Evidentemente la parte más interesante es la otra, ¿no? Para mí. También deciros que la entrada será gratuita para el público. Hay un afro limitado, evidentemente, pero en ese sentido se ha apostado porque sea una cosa abierta también para todo el mundo, también para crear cultura, ¿no? Crear cultura de este tipo de artesanía y que todo el mundo tenga acceso. A ver, tenemos alguna pregunta más. Cristina Noguera, estudios, recorrido laboral, obra gráfica, todo lo que se pueda. Es decir, toda la información es válida, yo creo que todo lo que creas relevante incluir en tu portafolio no hay ningún problema. Cuanto más información tengamos sobre el artesano, mejor. Si hay un modelo de portafolio, no hay un modelo de portafolio. Generalmente con una página de currículum lo vemos suficiente. Y con entre 5 y 10 páginas de trabajos anteriores y recientes, pues también. Tampoco hay que expandirse y tener 50 páginas de portafolio porque no haría falta tanta información. En caso de estar seleccionados, ¿cuál sería la fecha de pago? La fecha de pago la vamos a decir más adelante, pero seguramente será entre junio y julio. En cuanto al mobiliario del stand, todos tienen que usar la mesa o hay otras opciones. Entonces, esto lo vamos a trabajar de manera individual. Las dimensiones no cambian, pero las alturas sí. Por ejemplo, si vas a tener jarrones con una altura importante, pues la mesa será más baja. Si vas a traer joyería, pues la mesa será más alta. Si vas a traer piezas de cristal que son muy altas, pues la mesa también será más baja. O sea, con cada artesano se va a trabajar el espacio de manera individualizada. ¿Existen opciones de financiación? En un principio no. El pago es de manera única antes de la feria. ¿Los 75 euros cuándo se pueden pagar? También hay descuento. No, el 75 euros es solamente la inscripción. Y luego el descuento se aplica a, por ejemplo, si eres un individual y vienes de parte de Artesanía Cataluña, pues se aplica a los 30% en lo que es el pago total, que sería de 1.000 euros, menos un 30%. También yo quería comentar que antes hemos estado hablando de la posibilidad, de la potencialidad de este tipo de feria. Recordaros que están surgiendo cosas muy interesantes en nivel internacional, como Homo Faber, que ya ha llevado sediciones en Venecia y que ha demostrado que hay un público muy interesado que está dispuesto a moverse para ver este tipo de artesanía. Hay un público potencial muy grande. Después hay ferias internacionales, como se hablaba de Londres, ¿no? De Londres, que también son ferias que funcionan realmente bien y donde si la apuesta es fuerte y se lleva productos de calidad, la selección curatorial, la selección de piezas está muy bien hecha y el espacio que tenemos, como es el Palo de Pedro Alves, ¿no? Es un espacio que invita a tener una experiencia al visitante de la feria, bueno, pues muy adecuada para este tipo de evento. Yo creo que sí, que podemos ir creando esta cultura, ¿no? De ir subiendo, ayudando entre todos a subir la disciplina de la artesanía, pero nosotros desde el CECAM lo que perseguimos con esto, por supuesto, es que al final el artesano pueda trabajar más, mejor, más dignamente y que se valorice mucho más su trabajo, ¿no? Entonces creo que en eso todos los participantes tenemos que estar con esa visión, ¿no? De intentar llegar a este tipo de... ser ambiciosos en este sentido, ¿no? Y poder equipararnos en Barcelona con un evento de este calibre, ¿no? Porque hemos visto que se puede hacer en otros sitios y les funciona y funciona bien, ¿no? Además hay, como os decía, hay una red internacional de fundaciones, ¿no? Con las que se ha estado hablando, que están interesados, les parece que Barcelona es un buen sitio para hacerlo. Entonces, bueno, vamos a intentar estar ahí. Hay una pregunta para ti, David. ¿Sería una feria para pedir subvención del CECAM luego? Bueno, yo entiendo que nosotros las subvenciones se publican cada año. Hay algunas ediciones en las que hay efectivamente subvenciones para atender a ferias. Yo no soy especialista en subvenciones, pero si no me equivoco suelen ser más ferias internacionales. Entonces, en este caso no sé si aplicarían, pero este año aún no se han publicado. Entonces, no sé si está... creo... no sé si está Xavi conectado y nos podría despejar eso o... Espera, que no... Sí, estás... Xavi, ¿estás para aquí? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. No, en este caso no. No se puede pedir subvención porque las subvenciones son para actuaciones que se hacen, que hacen otras entidades o organizan otros estamentos. En este caso, esta feria está organizada ya por el CECAM. Por tanto, ya tiene un descuento de 30%. O sea, ya tiene una subvención del importe, del FII, de la participación. Ya tiene este importe de descuento para las personas que disponen del capital artesano de Artesería Cataluña. Por tanto, no se puede solicitar otra subvención añadida a esta participación. Gracias. Gracias, Xavi. Gracias. ¿Algún dubte más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues, doncs... Sí, el divulgativo también sirve para este descuento. Sí, sí, el carnet d'artesano. Vale, ok. Sí, sí, sea la modalidad que sea. Vale. Muy bien, pues, si nadie tiene ninguna pregunta más, a la data máxima para la inscripción, 20 de marzo. Cristina, el 20 de marzo es el último día que esperemos rebar el teu portfolio. ¿Hasta qué hora? ¿Eh? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? Hombre, no apuremos tanto, por favor. 20 de marzo a las 23.59. Vale, perfecto. Cerca va. Núria, digas. Una pregunta per a col·lectius. Sí, per exemple, l'associació de vidries volguéssim participar. El descompte per tenir carnet d'artesà o... com funcionaria? A veure, si són associacions federades, que estan dins de la FAO i del registre d'associacions, les tractem com si fossin, o sigui, socis, bueno, membres d'artesania de Catalunya, perquè ho són. Llavors, ell aplicaria el mateix descompte a l'associació. Vale, genial. Merci. Però han de ser això, eh? Federades i registrades. Ana, Ana Rafecas nos pregunta sobre la participación de las escuelas. Ana, Contemporánea ya no tendrá un espacio para escuelas dentro de la feria. Será una feria exclusivamente profesional. Obviamente vamos a tener también, como cada año, eventos paralelos en museos y en diferentes ubicaciones. Las escuelas, obviamente, estarían, o sea, invitadas a participar en esos eventos paralelos para unirse y mover la ciudad de Barcelona con exposiciones y actividades. Miguel Ángel hace una pregunta que ya hemos contestado, pero la repetimos. El carret de artesano puede ser en cualquier de sus modalidades, divulgativo o profesional. Los dos sirven para aplicar el descuento. No hay menos preguntas si está enfocada en la joyería contemporánea o también en la joyería de autor. Bueno, para nosotros la joyería de autor y la joyería contemporánea es casi lo mismo, por no decir lo mismo. Entonces, sí, está enfocada en la joyería, pero también en la artesanía contemporánea. Sí, sobre todo es importante esto. Es una feria en la que no tendremos solo joyería. Tendremos todo tipo de artesanía, todo tipo de artesanía. Tienen que haber todos los oficios artesanos. Sí, Morgana, sí que podrás recuperar que esta reunión la estén grabando. La estamos grabando y la colgaremos, os la daremos llegar como tenemos nuestros mails o quizás la colgaremos en la web de Contemporánea o del CECAM o de las dos. Ya os enviaremos un mail con la información donde podéis ver la grabación. Laura pregunta dónde tiene que enviar el portafolio. Laura, en la web, contemporánea.cat, puedes ver ahí la información de donde enviar es a mi email, paulo.le-departement.com ¿El precio del archivo tiene un límite para enviar? Bueno, yo recibo hasta 30 mega. Igualmente, si me quieres enviar un e-transfer, no hay ningún problema. Puedes enviar un e-transfer o enviarme un link de un Dropbox o cualquier cosa que veas conveniente para que pueda descarreglar la información. Ok. El portafolio pot ser en l'idioma que preferiu, pot ser en català, en castellà, en anglès, amb el que preferiu. Con que no me enviaré en japonés o en alguna lengua un poco más complicada. Muy bien, pues si no teniu cap pregunta más, no robemos más tiempo. Si no queden preguntas, pues no robamos más tiempo y muchas gracias a todos por haberos conectado, por el vuestro interés. Y nos vemos a la contemporánea. Estem, bueno, estem molt contents d'aquest éxit, d'aquesta convocatòria, de que hi hagi aquest interés. Y esperem rebre uns portfolios meravellosos. Aquella otra pregunta a última hora. ¿Cuántos participantes hi haurà? Perdo. ¿Cuántos participantes hi haurà? La capacitat máxima, ahora, Paulo, ¿tú la tienes? Sí, estamos entre 230 y 250 participantes. Dependerá del, por ejemplo, si una institución coge tres espacios, pues obviamente habrá para una sola institución tres espacios en vez de tres, cada espacio para cada institución. Pero estamos hablando más o menos de esto. Sí, también te apandrá eso del resultado de la selección, ¿no? De cómo es distribuye y total que sale accione. Pues que habrá más o menos individuales, más o menos instituciones. Georgina pregunta cuántas personas de visitantes. En el jueves 2019, antes de la pandemia, tuvimos 6.000 visitantes. Entonces, ahora esperemos tener esto más, estamos abiertos ahora mucho más público que antes, que era más solamente un sector, ¿no? Que la referiría. Pero ahora estamos tocando todos los sectores y esperamos tener una muy buena participación. Participantes internacionales, sí, por supuesto. Está abierto a todo el mundo. Sí, y de hecho se ha hecho mucho a comunicación fuera, ¿eh? A través de esta red de instituciones relacionadas con la artesanía internacionales, nos están ayudando a hacer de altavoz en sus países y en sus redes internacionales para que la gente, bueno, le llegue la información de cómo participar en Joya también. Para que tengáis idea, estamos en contacto con los Wordscraft Consultants, tanto europeo, tanto americano, latinoamericano, asiático, y australiano, y africano. Bueno, pues ahora parece ser que sí, que hemos resuelto todas las dudas, espero. Recibiréis la información para poder visionar esto a través de los tais o sois bienvenidos a divulgarlo, porque hasta el 20 de marzo cuantas más propuestas recibamos mejor. Ah, mira, nos dan una idea. El Xavier Enverido. Gràcies, Xavier. Diu que aquella setmana hi ha el concurso de salts d'Apolo, que ve molta gent de fora. Doncs ho explorarem, parlarem amb el club d'Apolo, perquè estem al costat, Palau de Pedralba i el club d'Apolo estan al lado, y además es un público muy interesante el de Polo, porque suele ser gente de un, ¿no?, de una, bueno, con un poder adquisitivo alto, y que, bueno, podría interesarnos, por supuesto, ese público activo para este tipo de feria. O sea, que buenísima idea. Gracias, Xavier. Te animan, conta. Gracias. Doncs bé, si no hi ha cap pregunta més, ara sí. Moltíssimes gràcies pel vostre temps. Espero que trobeu la proposta interessant. Des del CECAM i des del departament estem superengrescats amb aquest projecte. Ens fa moltíssima il·lusió i ens veiem allà, sigui de la manera que sigui, perquè els que participeu com a participants, els que no participeu com a visitants, espero, com a assistència a les xerrades, com, bueno, allò serà a casa vostra. Moltes gràcies. Muchas gracias a todo el mundo. Gracias. Gracias, Pablo.